llegamos al paso número 3 una vez que ya definimos nuestro tema definimos la estructura de contenido nuestra página ahora pasamos al tercer paso en este paso vamos a incorporar o insertar todos los elementos gráficos que va a requerir nuestra página web para ello es muy importante ubicarnos los botones específicos para que no haya ningún problema nos vamos a ayudar del contenido para poder ir insertando ya sea texto imágenes algunos archivos desde con nuestro google drive podemos utilizar estas imágenes prediseñadas para poder perdón estas plantillas prediseñadas para poder introducir alguna información que nosotros querramos podemos crear un botón podemos colocar una línea divisoria podemos insertar vídeos de este nuestro canal de youtube o de otros o de otros otros vídeos que podamos conseguir también podemos incluir un calendario un mapa podemos insertar documentos ya sea de documentos de texto presentaciones hojas de cálculo formularios gráficos y bueno son los elementos que podemos insertar nuestra página web veamos algunos ejemplos insertemos texto con este con el cuadro de texto podemos insertar cualquier tipo de texto nos hacemos nos ayudamos un poquito de nuestra ayuda de nuestro documento que hemos elaborado previamente para poder ir pegando copiando y pegando la información que requerimos de esa forma entonces podemos introducir el texto podemos también introducir una imagen lo cual lo podemos subir de nuestro ordenador o la podemos seleccionar de nuestro google drive por ejemplo es muy recomendable que todos los recursos ya lo tengan disponible en el google drive para que sea mucho más fácil poder insertar los diferentes recursos digitales de esa forma tengo yo una bienvenida acá puedo personalizar por ejemplo el fondo lo puedo duplicar o lo puedo eliminar en el caso mío voy a puedo utilizar por ejemplo este fondo o puedo también subir una imagen voy a subir una imagen tengo acá esta imagen que me gustaría introducir la automáticamente le se aplica este efecto si yo no quiero lo puedo eliminar no para que quede un efecto sólido de esa forma tengo la bienvenida puedo incluir también una imagen aquí abajo ya la tengo prediseñada también esto es cuestión de gusto no no hay nada escrito ustedes pueden enseñar su página web con los elementos que ustedes vean conveniente que busquemos saber qué elementos puedo incorporar bien voy a incorporar este elemento al final de esa forma voy personalizando mi página web puedo ver cómo va quedando la vista que me interesa es esta vista de celular está la bienvenida esto lo puedo también modificar si no puedo cambiar con los fondos puedo subir una imagen de fondo en el caso mío voy a subir una imagen negra para que se pueda para que sea compatible con la imagen que su vida esa forma tengo ya la bienvenida voy a ver si puedo agrandar esto vamos siempre utilizando la vista para poder ir viendo cómo va quedando el diseño de nuestra página web bien me gusta pasamos al siguiente contenido acá en la sección de vídeos puedo incluir vídeos directamente ya sea que esos vídeos que estén estén en mi google drive o directamente de este youtube puedo agarrar y tengo muchos vídeos subidos y puedo ir incorporando y puedo ir incorporando alguno de ellos de esa forma se van visualizando los vídeos lo estamos haciendo según la estructura en el caso mío en particular esta sesión se trata de puros vídeos vídeos que pueden ser de una clase de alguna conferencia que ustedes hayan dictado de algún webinar de algún material audiovisual que tengan ustedes que sea relevante y lo puedan compartir vamos a buscar un vídeo más por ejemplo este de las herramientas de google bien igual podemos revisar cómo va quedando esa es la forma que va que va a tener la vista web la vista de tablet y la que me interesa a mí por ahora es la vista de dispositivo móvil bien entonces la sesión de vídeos o el apartado de vídeos está completa tenemos la bienvenida que se vería así vídeos que se vería así bien acá también podemos personalizar para qué armonice un poco vamos a intercalar el fondo más que todo por motivos estéticos esto ustedes no se preocupan lo pueden ir haciendo poco a poco con el tiempo lo principal es ahora poder dominar las herramientas básicas de esa forma entonces yo tengo ya el segundo apartado esto lo puedo mover al medio puedo colocar una descripción al costado utilizando el botón de texto de esa forma voy elaborando mi página web ok bien que tenemos la segunda el segundo botón terminado pasamos al tercero acá en presentaciones podemos automáticamente incorporar por ejemplo una línea divisor y esto quiero mostrarles las plantillas puedo insertar un botón en el cual tengo que colocarle un nombre una dirección podemos usar las plantillas para colocar por ejemplo una imagen que tengamos que subir la de nuestra computadora o la tengamos que seleccionar ya de nuestro google drive podemos hacer algún ejemplo por ejemplo con esta acá podemos modificar el tamaño de la imagen podemos colocar acá una descripción de esa forma podemos utilizar las plantillas y si no queremos la podemos eliminar con este botón todo es totalmente personalizable voy a utilizar una línea divisoria para las presentaciones puedo directamente utilizar las presentaciones que tengo a disposición en mi página web perdón en mi google drive pueden ser conferencias, talleres, cursos que ustedes como docentes hayan dictado simplemente tienen que elegir una presentación y darle clic en insertar de esa forma automáticamente tienen la presentación pueden incorporar también una hoja de cálculo tal vez notas o planilla de asistencia pueden ustedes utilizar pueden incluir un formulario que lo vamos a ver más adelante pueden incluir un mapa que también lo vamos a ver más adelante de esa forma entonces podemos ir incorporando todo tipo de contenidos en el caso mío en particular voy a insertar más contenidos presentaciones de algunas conferencias que he dictado insertar la ventaja de estas herramientas es que podemos visualizar los contenidos de forma directa a través del celular o a través de cualquier dispositivo móvil de esa forma podemos ir visualizando como va quedando nuestra página web personal podemos incorporar más presentaciones son como les dije presentaciones que de conferencias cursos que ustedes puedan tener que pueden colgar directamente en su página web buscamos una más a ver vamos a poner bien de esa forma entonces vamos completando igual de la misma forma podemos personalizar el fondo recordemos que lo hacemos por estética bien de esa forma podemos revisar cómo va quedando nuestra presentación y no hay límite podemos incorporar las que nosotros deseemos aquí la ventaja que podemos es manejar directamente estos documentos si no se visualizan bien es porque están en pdf se visualizan de esa forma este también está en pdf pero las presentaciones que están en google site o perdón en google presentaciones pueden ser manejados de forma práctica con estos botoncitos bien ahora aprenderemos a utilizar la herramienta insertar esta herramienta es muy práctica porque nos permite enlazar directamente algunos recursos que están en otras partes en las páginas web por ejemplo en mi caso voy a enlazar la información que tengo en la isher que es una página de presentaciones puedo insertar directamente la dirección o puedo insertar un código en este caso voy a insertar la información que tengo en la isher que un pequeño resumen de mi hoja de vida la cual también voy a personalizar para que sea compatible con el diseño esté acorde con el diseño que estoy utilizando de esa forma entonces ustedes pueden incorporar cualquier página por ejemplo alguna red social que tengan algunas algunas redes sociales no permiten copiar el contenido así que van a tener mucho cuidado no todas las páginas permiten realizar o copiar el enlace directamente no de esa forma entonces vamos a ver cómo se vería el celular se vería así esto es de instagram esto es de slider vista tablet y vista computadora de esa forma entonces podemos utilizar esta herramienta muy práctica de insertar finalmente llegamos a contenidos pero la contáctame acá vamos a utilizar por ejemplo y ya vimos cómo utilizar estas herramientas formularios he diseñado un formulario de contactos el cual simplemente lo seleccionó le doy en insertar automáticamente se me copia lo voy a acomodar y ya tengo mi formulario de contactos de igual forma le voy a dar los colores pertinentes para que estén en armonía con nuestro diseño acá voy a aprovechar para poner otra información puedo incluir por ejemplo un mapa simplemente tenemos que ubicar donde estamos ubicados en el mapa para establecer el punto en el caso mío yo estoy ubicado caña cuiva y voy a incluir aquí voy a incluir acá mi dirección de esa forma entonces ya he seleccionado mi ubicación tengo mi mapa el cual lo voy a agrandar un poquito para que se pueda visualizar de esa forma tengo ya mi mapa el cual puedo escalar al tamaño deseado y también puedo incluir otra otros elementos por ejemplo gráficas en el caso que queramos buscar mostrar alguna una gráfica lo podemos hacer de forma directa vimos ya la hoja de cálculo vimos los formularios y finalmente vamos a personalizar también esto y vamos a incluir la información que tenemos de contactos redes sociales direcciones y demás muy importante para que nuestra página web tenga la información de contactos entonces de esa forma también puedo incluir mi formulario de contactos mi mapa información de redes sociales de contactos también de esa forma tengo ya todo el contenido realizado y solamente me queda publicar para eso simplemente nos vamos al botón publicar y acá verificamos que el nombre esté bien y publicamos esperamos unos momentos y listo podemos ver el contenido de nuestra página web publicado tenemos que la bienvenida tenemos el apartado de videos tenemos el apartado de presentaciones tenemos sobre mí un poco de lado de mi hoja de vida de mi hoja de vida y tenemos contacto para poder para que se puedan contactar conmigo de esta forma entonces se crea una página web personal ahora simplemente nos queda copiar este enlace que es la dirección de mi página web el cual puedo copiarlo en una en cualquier red social lo puedo compartir en un formulario lo puedo compartir en mi clase o no puedo compartir en cualquiera de las de las herramientas que nos pone a disposición google ha sido un placer compartir contigo y haberte enseñado cómo realizar una página web personal te voy a dejar otro vídeo de cómo puedes realizar una página web de tu materia ha sido un placer será hasta una próxima oportunidad nos vemos chau chau